Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Romero. Me encuentro con el Dr. Tomás Arguello, él es especialista en endodoncia y vamos a hablar sobre un tema muy importante que usted y sus hijos deben poner mucha atención y es que muchos consumen carbohidratos y dulcería. Y sobre este tema vamos a estar hablando sobre los 5 alimentos y bebidas que debemos dejar de consumir para evitar que esos dientes se vean amarillos o desarrollen caries. ¿Es así, doctor? Así es, Jimmy. Uno de los factores más importantes de por qué se produce la enfermedad más común en los dientes que es la carie dental, que es básicamente esas manchitas café o algunas veces blancas que se pueden ver en los dientes, en especial en los dientes de atrás, de la parte donde están las muelas, es muchas veces los dulces, el exceso de comer dulce o el exceso de consumir carbohidratos, que básicamente los dulces son considerados todos esos caramelos, los bombones, los chocolates, todos esos pasteles que muchas veces, esos queques que consumí que tenemos en los cumpleaños o en ciertos eventos, al consumir este tipo de alimentos, nosotros tenemos que siempre recurrir a nuestro cepillado dental o, si no tenemos al alcance de nuestro cepillo, podemos siempre consumir un poquito de agua para poder borrar todos esos alimentos que están en nuestra boca. ¿Qué pasa en el caso del consumo excesivo de medicamentos? Sabemos que las personas adultas siempre necesitan estar tomándose sus medicamentos, ¿esto podría cuestionarle algún daño? En a largo plazo, hay ciertos medicamentos que a largo plazo pueden desencadenar manchas en los dientes, como por ejemplo ciertos antibióticos cuando tomamos con ciertas o diferentes enfermedades que se puede presentar en los niños o incluso en los mismos adultos, podemos llegar a desencadenar ciertas manchas que son producidas por un exceso de tomar antibiótico, eso no significa que tenemos que parar o detener a tomar ese antibiótico, ese medicamento que nos va a ayudar para solucionar algún tipo de problema, sin embargo siempre es bueno con llevar esto o llevar de la mano esto con el odontólogo, con el especialista, para que podamos tal vez nosotros recomendar algunas ideas o algunos tips para que el paciente, el adulto pueda tener un riesgo menos de que pueda producir estas manchas y que al mismo tiempo pueda lucir una sonrisa óptima y mejor. En el caso de los nicaragüenses que cada mañana toman café o por noche, ¿qué tipo de problemas podrían presentar? Incluso hay unos que toman vino. Así es, el vino tinto, el café, el ingerir mucho café, mucho vino tinto, mucho té, incluso el consumir también tabaco, ya sea en cigarrillos o masticado, muchas veces produce mancha en los dientes. Todo esto nosotros vamos a mejorar si nosotros tenemos algún límite en ese consumo o por lo menos después de consumirlo, intentar recurrir al cepillado dental. Si no tenemos al alcance ese cepillo dental, lo que podemos utilizar como un tip es tomar e ingerir bastante agua después de consumir esto, después de consumir ese vino, esa taza de té o esa taza de café, consumir agua para que nosotros podamos eliminar toda esa carga que quedó en el diente o esa pigmentación que pudo haber quedado en el diente. Bueno doctor, ya para ir finalizando esta entrevista importante para todos los amigos que nos están viendo en estos momentos, el consejo número 5 que nos podría compartir podría ser el tema de que las personas no tienen buena higiene vocal, ¿qué daño ocasiona esto? Claro, la falta muchas veces de una buena higiene vocal, de un buen cepillado dental, de hacer lo demás en sus tiempos debidos, en la mañana, en la tarde y en la noche, que son básicamente las horas que consumimos la mayor carga de alimentos, nosotros tenemos que saber que al no hacerlo es cuando podemos producir por los alimentos y los líquidos que quedan en nuestra boca, podemos llegar a producir esta enfermedad que se llama caries, que básicamente esa manchita café que puede ocasionar molestia, la sensibilidad, molestia ya un poquito más grave donde podamos tener que recurrir a un tratamiento como por ejemplo de endodoncia o pueden también incluso desarrollarse manchas, al no tener una buena higiene podemos desarrollar manchas como esa coloración diferente que puede ser de color amarillo muchas veces que conforme vamos creciendo y vamos avanzando en edad, también eso es un factor que puede producir esas manchas, entonces nosotros tenemos que recurrir a nuestro cepillado dental, una buena higiene dental y a nuestro dentista para que dos veces al año puedan practicar una limpieza dental y que entonces podamos de esta manera mejorar nuestra sonrisa y mejorar nuestra salud vocal. Bueno, muchas gracias doctor y esperamos de que a raíz de esta entrevista mucho mejoremos esa sonrisa y que no tengamos esa pena de sonreír por mostrar unos dientes amarillos o unos dientes con caries y con estos consejos que nos ha brindado el doctor de aquí de la clínica OdontoCare, nos vamos a estudio.